Buscando en Guatemala Yo llegué a la ermita, crucé por Guacamayas, pasando por el rodeo, el obraje visité Yo buscaba calor, yo buscaba cariño, y fue en Concepción Donde yo lo encontré Supe que estaba, supe que estaba, pisando un gran paisaje Que bella es, mi chiquimula, bella Concepción, las minas Donde Honduras y Guatemala, con el salvador se besan Las tres fronteras, que son hermanas Concepción, las minas, que riqueza Montañas del Socorro, las frutas de Concepción La cascada del Obispo, me llenaron de emoción En esta hermosa tierra, ay que lindo amanecer Inmaculada Concepción, se saluda con gran fe Lindo lugar chutero, que tiene hermosos cerros Se nota el calor, de hermanos muy sinceros Me quedo aquí, en esta tierra, pisando un gran paisaje Que bella es, mi chiquimula, bella Concepción, las minas Donde Honduras y Guatemala, con el salvador se besan Las tres fronteras, que son cercanas Concepción, las minas, que riqueza